Quiero comentar con vosotros un pequeño trozo del directo de Anto la Biflores de anoche, donde, bueno, ha tratado sobre Rocío Carrasco y sus mentiras, de hecho se tenía que haber llamado así el documental, y ha habido un trocito donde ha estado hablando de su inocencia, de su propia inocencia, de la inocencia de Anto la Biflores, y me ha parecido bastante interesante traerlo al canal, porque ya sabéis que hubo una parte en la docuserie que dijeron que Anto la Biflores no era inocente porque no había sido juzgado, simplemente había habido un sobreseguimiento provisional. Es que hay que ser de mala calaña para intentar engañar al público cuando sabían perfectamente que ante la ley un sobreseguimiento provisional significa que eres inocente, a todos los efectos. Fin, no hay discusión. Pero bueno, vamos a comentar como os digo una parte, a ver si os parece interesante o no, me dejaréis en comentarios. Si os gusta el vídeo y no me conocíais, suscribiros, porque aquí os vais a encontrar todas las últimas horas de la prensa de corazón, realities, crónica social y crónica rosa, de una forma rigurosa y entretenida, y además gratis. Formaréis parte de esta gran comunidad que estamos creando, que os digo una cosa, cada día somos más. Os mando un beso enorme, os doy las gracias y comentad en absoluta libertad. Vamos a comenzar, si os parece bien. Antonaví le dice esto a Rocíito. Y digo en sede judicial porque la declaración de Rocío Carrasco en sede judicial no tiene absolutamente nada que ver con el testimonio en el documental. De acuerdo, quiero que quede muy claro. Su señoría la citó, declaró durante, si no recuerdo mal, tres horas y media aproximadamente. A mí me citaron, declaré alrededor de unas dos horas aproximadamente. Y a partir de ahí no ocurrió legalmente, no ocurrió nada más. Es que esto que dice Antonaví Flores, tenéis que recordar, que incluso lo explicó ya Iván Hernández, el agua de Antonaví, ¿verdad? En sede judicial, bueno, para empezar, Antonaví Flores estaba acusado de maltrato psicológico, no de maltrato físico. Y en la docu-serie constantemente estaba relatando un maltrato físico que ella no denunció. Por eso recalca Antonaví Flores, entre otras cosas, que en sede judicial no declaró lo mismo que luego decía en el documental, porque en el documental dijo lo de la ventana, lo de que le hacía esto, que le hacía otro, pero en sede judicial solo maltrato psicológico por el tema de que ella, oh Dios mío, le afectaba muchísimo que Antonaví Flores estuviese en televisión relatando ciertas cosas. A mí me parece tremendo. Y yo no sé, bueno, sí, sí, os iba a decir, yo no sé cómo en la productora no se dieron cuenta de esto, pero claro, rápidamente me viene la sentencia de lo laboral de Antonaví Flores, la cual nos mostró en su canal, donde decía que Rocidito llegó a un acuerdo con la productora donde quitaba las demandas a cambio del documental. Disculpad mi laguna. Vamos a seguir. Toma de las dos declaraciones y fin. Conmigo no actuaron o no se dio a... o no entendió la jueza que había que proceder a activar el protocolo sobre violencia de género. Es decir, a mí en ningún momento me detuvieron y me llevaron a calabozos como hacen con el 100% de las personas, de los hombres, y no sé si habrá alguna mujer, lo desconozco, que son acusados o denunciados, mejor dicho, mediante una denuncia de violencia de género y se activa automáticamente el protocolo y duermen esa noche en el calabozo. A mí su señoría me dijo hoy es jueves, está usted aquí, firme la documentación, el lunes a primera hora le espero aquí para tomarle declaración. ¿Estará usted localizable? Obviamente, señoría, el lunes estaré aquí. Me tomaron declaración, no había indicios racionales de criminalidad, no había ningún tipo de nexo de unión de aquello que denunciaba Rocío Carrasco donde a mí se me pudiese inculpar. Esto es clave, porque daros cuenta de la situación en la que vivimos en nuestro país. Yo creo que no es para nadie nuevo, como es la ley de Biogen, que en el momento en que una mujer denuncia, pues se activa un protocolo, en el cual los hombres van al calabozo si te toca bien este comer tres días. Esto ya no lo voy a explicar, porque ya lo sabemos todos. Pues daros cuenta cómo lo vio la jueza de claro, cómo vio la jueza, lo que le dijo Rocío, lo que Rocío le aportó a ella, a la jueza, como pruebas. Mirad si lo tenía claro, que ni siquiera le dijo a Antonia de Flores, oye, al calabozo. Le dijo, te pasas el lunes por aquí, esta es la citación. Fijaros cómo lo tendría la jueza de claro. Y ella recurrió hasta el Tribunal Supremo, se estudió el asunto, como digo, por más de siete magistrados, y no ocurrió más nada. Para sostener todo esto, y que no se les cayera el documental, porque estaban dándole voz a una persona, encumbrándola de estandarte de la violencia de género, de mujer maltratada sin sentencia. Aquí, Antonio Navid, es mucho más suave que yo, porque yo, este, lo que acaba de decir, yo diría que para sostener cómo pisotear el Estado de Derecho y escupir los derechos de las personas inocentes, ya seguiría con lo que ha dicho, porque es lo que pasó. Ahí había una jugada política, lo sabemos todos, donde intervinieron políticos, lo sabemos todos, no vamos a entrar ahí otra vez, pero la misión era pisotear ese Estado de Derecho. Esto es una realidad. Quiero poner esto y vamos a ver este vídeo, si os parece bien. Lo vais a entender muy rápido. Atentos, ¿eh? Ah, perdón, 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 esto que quede claro. Lo que pone en pantalla es jurisprudencia constitucional. Esto es muy importante. La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene afirmando que el auto de sobreseguimiento provisional, que es lo que tenía Antonavis con Rocidito, por su propia naturaleza, no puede jurídicamente afectar a la presunción de inocencia y, en consecuencia, el sobreseguido, Antonavis Flores, ha de ser tenido como inocente a todos los efectos. Esto lo sabían allí. Se lo pasaron por el arco. Esto lo he leído yo, ¿vale? de inocencia y, en consecuencia, el sobreseguido ha de ser tenido como inocente a todos los efectos, incluido, por supuesto, el ejercicio de sus derechos, dado que, etc, 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 Con ese trocito creo que es suficiente y aclaratorio. ¿Por qué dice esto? Porque en el documental se expresó, pero sin ningún atisbo de duda, que Antonavis no era inocente por el sobreseguimiento. Por eso ha recalcado esto. Pero es que, repito, que es que allí lo sabían todos. A ver, un segundo. Lo que es el sobreseguimiento y por qué esta señora que es abogada. A ver, un segundo. José del gabinete. A ver, perdón. Es una denuncia falsa. Vamos a esperar. Se oye. Bien. Aquí, María, perdón, que te haya que caer a la palabra. Cuando oigo decir es que la justicia no ha dado razón a Antonio David. Vamos a esperar. Otro día. Es que es inocente. No, no, no. Que solo podría ser inocente si esta señora hubiera sido condenada a una denuncia falsa, insisto. Y no ha sido así. O si hubiese juzgado el caso. O si hubiera juzgado que él realmente nos ha juzgado. Yo me gustaría añadir una cosa. A lo que estaba diciendo Monse del gabinete. Monse Suárez, que es abogada, que, bueno, tenéis un vídeo del canal de hace tiempo donde había rollos raros con Villarejo para ahí y para abajo. Tampoco entró ahí. Pero esta señora es abogada. Y esta señora, habéis escuchado como ha dicho claramente que Antonio David Flores no es inocente porque no ha sido juzgado y tiene la cara dura de decir que solo sería inocente Antonio David Flores si Rocío Carrasco es condenada por denuncia falsa. Y esto se emitió en televisión, escuchado por miles de españoles, gente que vive en España. Terrible. A ver, me sorprende, ¿decís que esta señora es abogada? Sí, es letrada, sí. Vale, pues es que es absolutamente... Monse Suárez y es una abogada que ha trabajado durante mucho tiempo y en muchísimos asuntos que hemos tocado en Sálvame, pues bueno, aquellos de la herencia envenenada de Kiko Rivera. Bueno, cada vez que había alguna historia en Sálvame que era necesario llamar a una letrada pues venía Monse, o sea que es compañera tuya. Sí, sí, no la conocía y es que me parece tan alucinante lo que ha dicho que por eso lo he puesto en duda que realmente sea abogada. Me retracto y ser abogada, pero vamos a ver. Una persona, lo primero, es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y con esto, que es lo que todo el mundo tenemos que tener en la cabeza porque la sociedad en la que vivimos lo quiere dar la vuelta, con esto voy a acabar. Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. En el caso de Andoravi Flores, se pisoteó en Telecinco. Y lo peor de todo, que no encuentran explicación a su caída de audiencias y es tan sencillo como salir a la palestra, pedir perdón y que rueden las cabezas que tienen que rodar. En vez de eso, les dan cuentos chinos. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.